Tengo que darles una noticia gente, me mudé a un nuevo setup Hola Esto es La basura Rulombo No busqué ningún tipo de referencia acá Si me parece el lugar indicado para hablar de cosas que tenemos que hablar Hay un chabón atrás, no hay nadie atrás Atrás está el escabio Ustedes se preguntarán Rulombo, ¿qué haces ocupando la casa de Matías Botero? Como ya terminó la basura semanal Me parece bien agarrar y chorear completamente un formato Adaptarlo y hacer lo mismo que hago siempre todos los días Para hablar del Bailando por un Sueño Está medio raro el reflejo, ¿no? No, no, es un mantel, es un mantel que compré ¿Alguien sabe quién es el Bailando por un Sueño? Toda la gente que dice no, les pido por favor que se retiren Porque les estoy a punto de cagar la vida Por lo menos recién llego y estás en la casa de Matías Botero Sí, estoy acá con Mati, hola ¿Cómo anda Mati? ¿Todo bien? Es medio tímido, en los directos de YouTube se asusta un poco En los directos de Twitch Pero nada, está bien, por eso me senté arriba de él Me está haciendo upa Bueno, volví a Tinelli, volví a Tinelli Volví a la mierda de ser hablando Si yo veo la presentación completa del Bailando Me van a tirar abajo el video Bueno, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar fuerte Vamos a arrancar como piña a la tráquea Como trompada, boluda ¿Por qué hay tanta gente? ¿No están apretados? Es como que todos quieren figurar, ¿viste? Todos quieren figurar Bob, sos el último Rexona del Farmacity Pará, pará, loco, pará, pará Pará un poquito Yo no entiendo el corte este de Tinelli Yo ya lo dije antes Después vamos a ver si podemos recurrir al archivo Parece una cerveza ¿Qué le pasó a Tinelli? Se hizo un cosplay de cerveza, boludo ¿Qué onda? Tinelli Brahma Serrá sponsor con Brahma, boludo ¿Por dónde mierda paso? No sé por dónde he pasado Está el... Está el TikTok de Tinelli Haciendo el corte de pelo en algún lado Acá está Acá está cuando le terminaron de hacer el pelo ¿Por qué tiene esa cajita de perro mojado, boludo? Está ahí Hasta me da pena, boludo, mirá ¿No está ahí un poquito de pena? Tinelli, uh Claro, parecito El video habla por sí solo Color premium al más grande, amigo Le tiraste un balde de lavandina, nada más Súper agradecido por cómo nos resistió y por la buena onda Le quedó bien Yo no voy a bardear el trabajo un peluquero, amigo Yo no sé, ni siquiera cortar en línea recta una hoja con renglones Menos voy a bardear a alguien que sabe cortar el pelo, ¿no? Pero sí voy a leer los comentarios de la gente que bardea al tipo De la nada desapareció el secador de pelo ¿Dónde te lo metiste, Marce? ¡No! ¿Cómo que desapareció el secador de pelo? A ver No sonríe ¿Por qué está tan duro? Es normal eso de la gente que se corta el pelo y está duro ¿Cuál era el jugador de la selección también que lograron cortarse el pelo y está así? El torito, boludo ¿Cómo le decimos al toro? Lautaro A ver si está el video del corte de pelo de Lautaro Martínez Acá está ¿Es imposible que te graben bien cuando te cortan el pelo? Mirá la cara de malo que tiene ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan enojado? Le cortaron el pelo nada más Tinelli, ¿qué dijo acá? No dijo nada Pensé que era el culo de boca ¿Qué dice? ¿Qué era delgado? La diablita ¿Qué decís? ¿Qué estoy leyendo? ¿Por qué esta gente? ¡Qué rico culo Tinelli! Dice el chat No, listo Yo me voy a la mierda Todo esto para no ver la presentación Boludo Recién van 28 segundos Ni... Faltan 5 minutos más Me quiero morir Plaude, plaude ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? Eh, eh, eh ¿Qué? Pará, 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 pará ¿Qué pasó acá? Mirá, mirá, mirá ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó acá? ¿Le dan algo? Acá se puede ver Una línea blanca Mirá, mirá El cámara ¿Eh? Eh, eh Mirá, mirá Se acerca, cambia ¿Y dónde tiene la cabeza Tinelli? No ¿Qué está haciendo? ¿Por qué cabeció la tabla Con polvo blanco Tinelli En la presentación? Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá ¿Qué está pasando acá? Mirá lo que es el estudio Boludo Amplio monambiente Palermo Las previas de los pibardos En el monambiente Del que se independizó Boludo Están todos ahí Apretados así Boludo Eh, eh Es un pibe El que se hizo amigo En el peluquero Boludo Mirá Se hicieron amigos En la peluquería Los dos ¿Qué onda? ¿Ah, qué dice? Cuando sos tímido Y te da el micrófono En el karaoke Boludo ¿Qué pasó? Cuidado con el HD Boludo Bueno, no es lo que hay Ey, ey El logo se ve en HD Soy un pelotudo Lo puedo buscar en YouTube En vez de verlo en Twitter Tiene razón, boludo Bailando Primer programa completo Con Flovinia Pampita Callejero fino Y más ¿Por qué estaba Barbie acá? Pará, pará, pará Después vamos a ver ¿Qué es esto? Che, se ve igual, eh No me jodan Bueno, es la presentación Porque esta fue la entrada De Tinelli, ¿no? Mínete La otra víctima más Del peluquero, boludo ¿Qué onda? Hacía 3x1 34 años de presentación La verdad Hace playback Ah, es verdad que Los que usaban De haber hecho playback Pará A ver Callejero fino Hasta la letra Le pusieron fina Callejero fino Mirá Me encanta esto, boludo El graf Una cosa re grande Es la letra Callejero fino Grande Benjacalero, boludo No me puedo creer Mirá que erijo Que yo Benjacalero, boludo Si yo te digo Que es Benjacalero Luqueado, boludo ¿No te parece? Buenas noches América Pará, pará Ey, ey Yo no lo voy a culpar A Cristian Castro Por hacer playback Yo no lo voy a culpar Al hijo de puta del sonidista Que lo puse en cualquier momento Yo estaba diciendo Buenas noches América Y apareció Cristian Castro Como dale, boludo Nos olvidamos Que tiene que salir este ¿Qué onda? Bueno, vamos a ver La presentación, boludo Yo no me hago responsable Yo no me hago cargo No me hago cargo De lo que puedas llegar a ver, eh Che, Barbie Vuelve Marcelo Sí, Ken, ya sabía Yo estoy pensando, boludo ¿Vos a Marito Baracu Le das una coca Y media docena de churros Y te hace algo Veinte veces mejor, boludo No pide mucho el pibe No coordina ni siquiera, boludo La boca, boludo Che, Barbie Vuelve Marcelo Sí, Ken, ya Es ventrícula Es ventrícula Es ventrícula Eh, ¿Cómo se dice Ventrículo? Ventrículo Ah, ¿Vuelve bailando? Que mira, bobo Hay muchos cambios en el bailando Debo Marcelo hizo Más cambios que la cotización del dólar La verdad me parece sensacional Es más, yo ya sé con quién voy a bailar ¿Con quién? Vuelve el bailando Vuelve Marcelo Vuelve cabeza con otro color de pelo Mate café No sé si puedo Pará, pará Es más, miren esto Las barbes los prefieren maduros Pará, esto lo tenemos que mostrar con la pantalla bien ¿De dónde estarán el bailando? Es más, miren esto Las barbes los prefieren maduros Marcelo, el sugar daddy argentino ¿Esta escena no está grabada desde el cine? Mirá los colores Mirá los colores Tiene los mismos colores que Cuando compras una película Del DVD Que fue el chabón con la cámara A grabarle en el cine ¿Acaso fue la producción de Tinelli? ¿A grabar la película de Barbie Para usarla? Ay, Dios mío Una cuevanator hubo acá Me parece que quiero escuchar este diálogo Debe ser impecable A ver Recién se fue Alfa Qué mal que baila ese hombre Eh Pará, pará, pará Repétimelo, repétimelo Que es impresionante Caga Tiembla el bananero Transpira Marito Aracus Quise hacerle entender que Marcelo es un muñeco como nosotros Hasta tiene su propia figura Bueno, a eso no lo hicieron tan mal Pero boludo, insisto La película está grabada en el cine, boludo Mirá Son los colores cuando grabás las películas en el cine O sea, ustedes entienden que de esto ya van 5 minutos, boludo ¿Por qué Florvinia parece un personaje de un RPG japonés, boludo? En otra cosa, te lo rogamos Sí, no, no Vamos a ver directamente qué fue lo que opina la gente de esto, boludo Los que están ahí son como este capítulo de Los Simpsons, boludo Esto predijo tanto, boludo, la televisión argentina ¿Por qué una página de trading se puso a pelear contra Tinelli, boludo? ¿Qué está pasando acá? Hoy empieza Jomai y solo queda preguntar ¿A quién van a bancar en el Bailando 2023, boludo? Yo no puedo entender a la gente que lo siga bailando como una novela, boludo Tipo que lo sigue diciendo No, sí, voy a mandar holder al 2050 No, no lo entiendo, boludo Nunca lo entendí Che, estos tweets son pagos y no, no hay chance Posta que sí, boludo No, no hay chance Eso ni se pregunta A Coti, obvio Estoy segurísimo que la va a romper Hay una cosa que no entiendo La gente que fue a la casa de los hermanos fue gente que quiso ser famosa Y después hay gente que banca a gente que se hizo famosa nada más por el deseo de ser famosa ¿No? Es como que agarró y dijeron Bueno, de ahora en más voy a fanear a esta persona que hasta hace dos días era una persona más Nada más Yo re boludo mal, de gratis Es la moda bardear el pelo de Tinelli de gratis, boludo Me encanta Se llenó de curnicuenta ¿No? ¿Y este? ¿Qué es esto? Para mí es más obvio que Tinelli le dio el desodorante al piba a cambio del tweet Con la bio te das cuesta Tinista y leonino Ay no, bardeo al pibe Bardeo a Tinelli Le dijo puto a todo de una No han mago ustedes chicos, eh Ay, yo no entiendo, bro La gente que fanea a gente que quiere ser famosa nada más Eso es una cosa que nunca voy a comprender ¿Te gusta Tini? Me gusta la mesa de luz de Tini Me gusta el color blanco marmolado que tiene Tinelli después de que se le caiga la mesa de luz de Tini en la cabeza El mejor momento televisivo de los últimos años fue cuando en el balón por un sueño Pusieron una foto de Ana Frank Mientras sonaba Yo no soy esa mujer que no sale de casa No, es una banda Porque la escuela B se presentó con una coreografía de contemporánea Inspirada en la segunda guerra mundial Danza contemporánea Inspirada en la segunda guerra mundial Es una banda esto muchachos Nunca me sentí tan identificada con Florencia Peña, boludo No tengo ganas de ver, boludo Fue una comedia musical del holocausto, te agradezco El estudio del bailando ¿Por qué había tanta gente? Esta muchacha no puede respirar Y a toda la gente Ay, se encuentra la diferencia entre esta piba y Nelson Son lo mismo, boludo, por favor Decía tipo, el trabajo de las bailarinas deberían ser las sonrisistas, boludo Están todo el tiempo así Están pasando para el culo 90 grados, una nueva chivo ahí ahí El único desodorante que había por algún motivo desapareció Esta me representa más, boludo Entró en tendencia Barbie por la presentación del bailando El que vio toda la presentación del bailando, eh ¿Qué he hecho? Soy ese, jeje Ojalá que Warner me meta flor de juicio por hacer esa poronga ¿Por qué tan así? Esto se lo al aire parece un guión escrito por los extintos hermanos Sofovich o Porcel y compañía Como si fuera un poco la misoginia entre líneas ridiculizando a Barbie Una película justamente parada, boludo Pero Ceci, para hacer ese análisis de lo tuviste que ve todo, boludo Matías Postiero reviviendo la basura semanal El libro original Los desodorantes los prefiere maduros Ni neni en la peluquería Claudio pone Peinalo para adentro que le gusta a Marcelo Tiene un plan No, 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 no ¿Cómo lo vio? Ay, la cara de Marcelo Pobre ¿Qué onda ese? ¿Quién es, no? Bueno, gente ¿Están listos para reír? Sin dudas el momento más gracioso de la noche, eh Me reí más con el ACV de mi abuelo Ay, Dios Es increíble como el tipo que se burló toda la vida de todo el mundo Que es el ACV de todo un país El karma es fantástico A veces se toma mucho tiempo pero le llega a todo el mundo Lo que Fede piensa que me da risa Lo que me da risa Y pone la foto en perfil Ah, es productor en LAM Ahí ya está Es eso Es lo que faltaba, boludo Es productor en LAM Ahora veo la gracia, boludo Me costó, me costó ¿Sabés qué? ¿Sabés qué me costó entenderla? ¡Está buenísimo! Se parece a vos Hijo de p*** Yo tomo el pelo más largo Gente Yo soy una persona que se equivoca Yo soy una persona que cree que Que a partir de que los errores te hacen más fuerte, ¿no? Que el error es necesario para crecer ¿Por qué no me cayó la boca, boludo? Busqué bailando 2023 primer tweet Es hombre o mujer Es Tinelli Cheta Cheta Que lindo ver a Coty Llegao no solo a bailar en el bailando Sino que además está en el streaming Toda ella sola Sin ser acomodada Y después de ser despreciada por Telefe Tinelli puso una streaming house En el medio del programa No tiene sentido Ahora se la voy a mostrar Ahí está Acá está El streaming house Streaming del bailando allá Mirá Ahora voy a ir para allá Porque quiero ver cómo se ve Desde allá Acá Puso una streaming house En medio de bailando Y el triple carechimba, boludo ¿Qué onda? ¿Y qué hacen, no? A mí me encantaría ver Qué es lo que hacen Por lo que ahí trafican falopas Ahí la cocinan, boludo Momento icónico Qué ganas de pelear que tiene Uh, mirá Justo lo que yo quería, boludo En el momento en el que están En el streaming house ¿Por qué hay un Yoshi? Sí, una Yajá 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 Pregunta Fácil ¿Cómo? ¿Qué dijo? Yajá Ni se escuchan ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Eso significa que ya está? No Opama significa en si ¿Oh, Ruro? Ah, entendí eso Entendí Kiko, ¿ non hay que pelear ¿Qué tiene este, chico? No, no No hay que ver No hay que ver Yajá 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 Sí, Team Camihon, boludo Alguien que le dice a Callejero Fino que le saque la etiqueta de la campera ¡Ay, no! ¡Ay, no! La campera pasa que la tiene que volver mañana, boludo Le queda unos 7 talles grandes, boludo La furia de Holder por no entrar a la pista Se enojó Holder porque no entró para el estreno Y bueno, era para el postestreno tampoco No haga así como que no Porque en la vida uno dice no, no, no Y después se llega, sí, sí Pero no está nada, le conté Esto pasa todo el tiempo en el programa Está tan mal organizado Que siempre queda una pareja afuera antes de bailar O sea, dicen van a bailar 4 y bailan 3 A ver, loco Esto era una apertura de verdad Hecha por Tinelli, ¿eh? ¡El señor Chayanne! Hoy canta con nosotros en los Taxi Boys Porque en esa época estaban los Taxi Boys Esto es del 2001, ponele Provocame Les deseamos lo mejor en la vida ¿Consiguieron a Chayanne para que cante Con los comediantes que tenía Tinelli, boludo? Este es Yashio, boludo Y este es... ¿Cómo se llama? Luis Turti Esto era una... boludo Esto tenía menos presupuesto y... Ese no era Yashio Uno de esos para mí era Yashio, boludo El abuelito perdido mientras la nieta muestra El baile que preparó para sus 15 años Está bien Este comentario le dio gracia al ch... A el clip La jurada de Bailando23 dirá algo Respecto a siempre ligada con el lenguaje Con lo toqui ahí Ojo, bebé La subtrama del Bailando Yo no miro a Tinelli Un kilo de papa a mil pesos Pará, loco Esto es un resumen de lo que está pasando Tinelli en los 2000 Tenía el programa más exitoso del país Estaba rebasado No se metía de sobrantes en el orto Tinelli actualmente Es bananero, boludo ¿Qué onda? Ustedes son malos, eh Podrá Goku sacarle del sobrante El culo a Marcelo Tinelli Y lo sabrá en el próximo capítulo Chicos, no hagan ese tipo de chistes Son malos Yo esto lo estoy mostrando nada más Para decirles que está mal Lo que están haciendo Es erróneo Equivocado Incorrecto ¿No? Pero es urgentemente El contexto del sobrante Y creo que si no entendiste el concepto El contexto, amigo Sos muy joven Esto a ti me encantan, boludo Por favor Eso parece shitpost O sea Hay una fina línea entre el shitpost Y los boomers enojados Que levante la mano El que no va a ir a Tinelli Se ríe todo el país Se ríe la pobreza Los jubilados Un sinvergüenza No lo bailando Programa basura Repudio, por favor Ayudanos a su difusión Yo no miro basura Y vos LACRA Aguante la libertad Rabiosamente antica Rabiosamente antica Siento que entre los críos Escuchaba esta música, boludo Se ríe de todo el país Se ríe de la pobreza De los jubilados Es un sinvergüenza No lo bailando Programa basura Repudio, por favor Ayudanos a su difusión Aguante la libertad Rabiosamente antica LACRA Yo no miro basura Y vos Los haters boomers de Tinelli Son lo mejor Mirá esto, boludo Por favor No miro al Idiotizador De todos Yo no miro A Tinelli ¿Qué le pasa A los boomers Con Tinelli Con la Con el pincel De Whatsapp, boludo Los antitinelli Son lo mejor Boludo Haciendo su cartel Por favor No miro Ni a Tinelli Ni a Moria Ni a Pampita Ni a Polino Ni a Ángel de Grito Me caen Todos Indigestos Además de estar En el canal Del corrupto Esposo Del imbancable Pamela David Yo no miro Tinelli Soy apolítico Pero por favor Déjenme opinar A partir de hoy Del 41% También Por una patria Libre de gente Y yo leí Por una patria Libre de gente Bueno gente ¿Qué opinan Ustedes De todo lo que Vivimos de recién Acabo de llegar Y no me enteré De nada No, mejor Boludo Sos el que mejor La pasó Subtitulado por Jnkoil